Lleva la hora de jugar para Sporting Cristian y para Santos Así la salida del fondo con Jair Céspedes Acá viene Jair después del pase de Garcés Centro de Céspedes, pelota al área para Ifran Lucas Lima Víctor Bueno, ahí lo corta Lucas Lima para buscarla Junior, Víctor Ferraz Víctor Ferraz al ataque, Víctor Lucas Lima El pelotazo de Lucas Lima Víctor Pero no es lo mismo que controlarlo Tiene el dominio del juego, no el control Porque Santos también encuentra la forma de llegar Costa Buen toque al medio de Costa Céspedes Costa Le quedó un poco larga la pelota a Gabriel Costa Muy buena, pura velocidad, perfectamente habilitado Costa Siempre queda enganchado Cleber El empate en 41 Víctor Ferraz Taco Salida de Jair Céspedes Ahora Pedrito Buena buena Acá viene Ifran Jair Céspedes Será Será corner Jair Céspedes Jair Céspedes Y eso Nada Dice Argote Jair Céspedes No Jair Céspedes Juega el equipo del Chemo del Solar Con Joel Sánchez Que se liberó de la marca Escapa Joel Pelota por la delta La batón para Céspedes Sale la marca Víctor Ferraz Va Jair Céspedes 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 Hizo una enganchima Y esto es esencial Es fundamental Lo ha reconocido así Cuando salió Jair Céspedes Jair Céspedes Va Ortiz en lo alto Calica Zulo Muy buen trabajo En la ocupación de espacios En la mitad de la cancha Por parte de Santos En el primer tiempo Ya hizo los tres cambios El Sporting Crystal Va Jair Va Jair Espera Blackburn Quiro Ortiz Céspedes Céspedes Para Ortiz Céspedes Joel Sánchez Tití Ortiz Que se va al área A buscar a este Tití Ortiz ¡Uuuh! La falta de Kleber Amarilla Y la sacó Barata Amarilla Y la sacó Barata Kleber Durísima infracción Contra Ortiz Claro Lo fue a abrazar rápido Argote Y la sacó Barata ¿Cuáles paráz